Hace miles de años, los seres humanos desarrollaron los conocimientos necesarios para vivir en armonía con el medio ambiente, pero la inversión del tiempo en obtener los bienes básicos de la subsistencia material era muy cuantiosa. En efecto, la recolección, pesca y la caza, además de requerir una gran inversión de tiempo, estaba sujeta a la suerte y a las indefinibles circunstancias. Es por ello que, cuando los seres humanos descubren la posibilidad de hacer producir sus alimentos en un reducido espacio y disponer de los requerimientos para que las plantas se reprodujeran intensivamente, el ser humano dispuso del tiempo para invertirlo en la observación de la naturaleza y la mecánica celeste, que al tiempo resultaron los grandes maestros de nuestros viejos abuelos. La observación, investigación, análisis, síntesis y transmisión del conocimiento fueron la herramienta más importante con la que se construyó la pirámide de desarrollo humano de la civilización de la Nahua a lo largo de aproximadamente 4.500 años, desde la invención de la agricultura en el sexto milenio antes de Cristo, hasta aproximadamente el año 1500 antes de Cristo, que aparece totalmente decantada la llamada cultura olmeca en el Anáhuac. Nadie vino a la Nahua a enseñarle nada a los viejos abuelos. Todo se investigó, sistematizó y se difundió por ellos mismos. Por eso se le llama civilización madre o con origen autónomo. Solo Egipto, Mesopotamia, Mesopotamia, China, la India y la zona andina, además del Anáhuac, comparten este privilegio en la historia de la humanidad. Ninguna otra civilización es más antigua que estas seis. Las civilizaciones antiguas domesticaron una planta que estaba en estado silvestre para ser la base de su desarrollo. Si unos domesticaron el trigo, otros el arroz, el mijo, la lenteja, la papa, etcétera. Sin embargo, la civilización del Anáhuac inventó el maíz, al transformar genéticamente el teocincle y convertirlo en el maíz que hoy se come en todo el mundo. Lograr esta maravilla científica que hoy conocemos como ingeniería biogenética ha sido uno de los grandes logros civilizatorios, junto con la cuenta perfecta del tiempo, la mecánica celeste, la invención del cero matemático, la milpa y la chinampa entre muchas otras aportaciones a la humanidad de nuestros sabios ancestros. La pirámide de desarrollo humano se construyó a lo largo de cerca de seis mil años en el periodo preclásico y conforma la base que permitió el posterior desarrollo del periodo clásico o del esplendor. En efecto, sin los complejos y sofisticados conocimientos en materia de alimentación, salud, educación y organización social, jamás se habría podido llegar a poseer mil años de luminoso desarrollo humano. Esta pirámide de desarrollo logró darle a todo el pueblo el más alto grado de calidad de vida en la historia de la humanidad. La alimentación, la salud, educación y organización social, que tuvieron por siglos los más iguales, es decir, la base del pueblo, nunca ha sido igualada por otra civilización en la historia de la humanidad. El sistema alimentario surge con la invención del maíz y el complejo proceso de nixtamalización, pasando por la transformación genética del nopal para hacerlo comestible y los sistemas de riego hasta llegar a la invención de la milpa y la chinampa. La milpa es uno de los logros más importantes de la náhuac pues permitía que un padre de familia trabajara una pequeña extensión de tierra durante cuatro meses sembrando maíz, frijol, calabaza y chile para obtener la base alimentaria para darle de comer a su familia durante doce meses, de modo que los anahuacas dispusieran de ocho meses al año para enfocarse en su desarrollo espiritual. En segundo lugar, se desarrolló el sistema de salud, lo que implica desde la práctica de buenos hábitos higiénicos, personales, familiares y comunitarios, hasta la investigación y desarrollo de la farmacopea para mantener la salud. Existe una milenaria tradición de conocimiento en el anáhuac sobre el uso de plantas, minerales y productos animales para recuperar la salud que llegan hasta nuestros días. Las terpanaciones, la odontología y el uso de plantas psicotrópicas para resolver desequilibrios psicoemocionales asombra hoy en día a la ciencia moderna. En tercer lugar, tenemos el sistema de educación, que fue el primero en la humanidad en ser obligatorio, público y gratuito, manteniéndose en activo por lo menos durante mil quinientos años hasta que los invasores europeos lo destruyeron. Los niños entraban a los internados a los siete años llamados telpochcalis. El objetivo era formar rostros propios y corazones verdaderos para tener ciudadanos responsables, participativos y autosuficientes. Salían aproximadamente a los 18 años para casarse y formar una familia. La segunda institución educativa se llamaba Calmecac y era de estudios superiores para aquellos jóvenes, mujeres y hombres que deseaban prepararse para servir a la comunidad en un puesto de mayor responsabilidad. Uno de los patrimonios culturales más importantes que tiene el pueblo de México es poseer un banco genético de información cultural en donde la educación es esencia y raíz de nuestras múltiples y diversas culturas. En cuarto lugar, la pirámide de desarrollo humano se encuentra el sistema de organización social. En efecto, los anahuacas tenemos miles de años de vivir en sociedades muy bien organizadas y jerarquizadas. Esta rica y variada experiencia humana en organizar a las personas de una comunidad para enfrentar los problemas y desafíos que implica el vivir en comunidad sigue viva y vigente en cientos de comunidades en el México contemporáneo. La democracia participativa a través del sistema de cargos, es decir, trabajar para servir a la comunidad y el mandar obedeciendo, es un valioso legado de sabiduría y riqueza humana en valores y principios. La asamblea, el tequio, la gozona, los comités, las mayordomías, las fiestas patronales, son algunas de las variadas formas de organización social para servir y velar por el desarrollo del bien común sobre el interés privado. A esta valiosa herencia cultural, pletórica de experiencia y sabiduría, se le ha dado la espalda en los últimos dos siglos en la construcción de la nación mexicana. Las seis civilizaciones más antiguas del mundo han construido pirámides. Las más famosas son las de Egipto. En efecto, los egipcios construyeron casi 100 pirámides. Sin embargo, en el Semanáhuac fue donde se construyeron más pirámides en el mundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia acredita más de 200.000 zonas arqueológicas en México, de las cuales 180 están abiertas al público con todos los servicios para una cómoda visita. No se hubiera podido construir este vasto universo arquitectónico sin la pirámide de desarrollo humano con sus cuatro sistemas de alimentación, salud, educación y organización social. La construcción de estos centros de conocimiento, que no fueron ciudades, palacios y menos fortalezas, fueron un medio para alcanzar sus más altas aspiraciones de carácter intangible o espiritual. Las hoy llamadas zonas arqueológicas, en especial las del periodo clásico, son la punta del iceberg para visualizar la dimensión que alcanzaron los viejos abuelos en su desarrollo espiritual. Para conocer a profundidad nuestra herencia cultural, requerimos dimensionar en toda su grandeza la epopeya cultural que implicó la creación de la pirámide de desarrollo humano. Esta es la parte más importante y trascendente de nuestro legado cultural ancestral. Nuestra mayor riqueza es intangible, no material. La capacidad, talento y creatividad de nuestros antepasados para construir esta monumental, sofisticada y compleja red de conocimientos extraídos a partir de la observación, análisis, abstracción, síntesis y transmisión del conocimiento, sigue viva en los hijos de sus hijos. Solo se requiere extirpar el colonialismo que ha producido la amnesia e ignorancia de nosotros mismos, que nos ha conducido a la impotencia, minusvalía y sometimiento. El futuro de México es su pasado y la educación la única posibilidad verdadera de liberación. Bien, este fue Guillermo Marín Ruiz, quien de tecayot.org comparte y difunde este mensaje originario, ¿no? Bien comentan, justamente los Olmecas, ¿no? Este, caracterizan, representan esta cultura original y estas culturas madres en todo el mundo. Seis, son, ¿qué es la Toltecayot? Es el arte de vivir y para vivir, ¿qué se necesita? Educación, alimentación, salud y organización para coordinar y hacer de la sociedad, este pueblo, una cultura que fomenta la civilización. Cultura, este patrimonio intangible y esta civilización, lo tangible en la forma de llevar a cabo la integración y el bienestar común por medio de la casa, el vestido, el sustento y también este aliento del espíritu. Los Olmecas fueron los grandes civilizadores de Anáhuac, ¿no? Hacían Toltecayot y la difundían por todo el territorio. Así que, esta es una visión originaria. Vamos a conocer la visión que se tiene desde los Olmecas, desde Elima. Así que, vamos a ver esto y continuamos con nuestra primera emisión, Cultura Olmeca a través de Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. En la costa del Golfo de México, al sur de Veracruz y en la zona colindante con Tabasco, en tierras tropicales exuberantes, surgió la primera gran cultura mesoamericana. Olmeca, que en lengua anáhuac quiere decir habitante del país de Lule, es la forma en que los mexicas llamaban a este grupo, cuyo auge, data del 1800 al 400 antes de Cristo. La región que habitaban fue propicia para el desarrollo de su agricultura, la caza y pesca como principal actividad. Los Olmecas son considerados el primer pueblo de Mesoamérica en alcanzar el grado de civilización y es admirable el desarrollo artístico que alcanzaron como el conocimiento completo del tallado de piedras duras, dejando así un legado artístico que después fue adoptado por otras culturas. Es posible que la religión de los Olmecas nos parezca incomprensible y compleja.